Bienvenidos al noticiero semanal de la USPEC. En esta emisión tenemos como invitado al economista Octavio Niño, el nuevo subdirector de suministro de bienes, quien nos contará sobre los compromisos y objetivos de su área para este 2022. Vengo como subdirector con la intención de atender todos nuestros programas de salud que se vienen atendiendo en las diferentes regionales y lograr que éstas sean la prioridad para el servicio que se está presentando para nuestra población carcelaria, enfocados en nuestros PPLs. Y obviamente la intención es lograr que hagamos un referente nacional en la atención carcelaria con referencia a salud. ¿Cómo avanzan y cuándo finalizarán las obras que adelanta la USPEC en los establecimientos penitenciarios de Santa Marta, Bucaramanga y Bugha? Daniela Sierra, adelante con los detalles. Con una inversión de más de 9.000 billones de pesos, la USPEC de la mano del territorio avanza en un 74.56% en las obras de construcción, adecuación, mejoramiento, demolición y mantenimiento general en los establecimientos penitenciarios de Santa Marta, Bucaramanga y Bugha. Dichas obras finalizarán en el segundo semestre del presente año. La USPEC no escatima esfuerzos para seguir atendiendo a la población privada de la libertad y prevenir el COVID-19 en las cárceles del país. Más de 100.000 dosis han sido aplicadas hasta la fecha. Desde la Dirección de Logística, la USPEC mantiene su compromiso por la prevención del COVID-19 en la población privada de la libertad. A corte del mes de abril han sido aplicadas 103.840 dosis, de las cuales 99.388 fueron aplicados a hombres en primera, segunda y tercera dosis. Y 4.452 inmunológicos han permitido inocular a las mujeres privadas de la libertad para ofrecerles un sistema de vacunación completo. Así terminamos nuestra emisión de hoy. Nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de lo que sucede en los PED.